hola a todos buenas tardes buena gente desde aventuras de norberto hoy el vídeo pues nada es simplemente limpiar y engrasar la cadena de la moto estamos pendientes de que pueda que haya alguna fuga de aceite por algún tipo de eje o que simplemente haya sido por la grasa anterior eso está aún por ver una otra cosa os recomiendo os invito ya lo dejaré por aquí para que veáis también el canal de escapadas blogger son dos chicos muy majos oye que se lo curran mucho y además hacen unos vídeos pero de una maravilla y otra vez lo mismo y a ver si os acordáis un poquito de mi canal y os suscribís y le dais a los like y a la casilla de la campanilla para que os lleguen los las notificaciones de youtube cuando suba los vídeos pues nada sin nada más que deciros entrando en vídeo hola buenas tardes buena gente desde aventuras de norberto hoy me encuentro aquí como siempre en el local de mi amigo miguel estaña porque quiero limpiar la cadena y engrasarla de nuevo entonces porque resulta que os explico un poco la moto parece ser que da la sensación de que pierde aceite porque una vez la usas en el momento que la paras debajo del motor salen como unas gotas que proceden de la tapa donde está digamos el piñón de ataque o el piñón y el tema esto de la luz el alternador entonces podría ser también por allí sale el eje de la caja de cambios donde está la palanquita para el cambio y podría perder por ahí aceite o ya de ya digamos del eje de la parte de cigüeñal pero bueno eso en el peor de los casos os explico las dos primeras veces engrasé la cadena después de limpiarla la engrasé con grasa de esta de spray teflonada una que queda así de color blanco las dos primeras veces la tercera vez por equivocación compré un pote que era como aceite era para engrasar cadenas pero era aceite entonces qué pasaba que eso pues al dar vueltas pues digamos centrifuga y se incrustaba todo el aceite digamos la carcasa donde está el piñón y luego al parar pues no veas tú la que me lió bueno el caso que sólo limpie y compré una grasa de spray pero que no fuera aceite pero aún así esta grasa creo que es demasiado líquida o sea no es no queda muy espesa y me está haciendo lo mismo que cuando puse el aceite entonces ahora voy a sacar toda la tapa otra vez y vamos a limpiar la cadena por donde pasa el piñón yo en este caso yo la cadena de la moto no la saco principalmente porque no va unida digamos con la típica grupilla si no tengo que tener limar para tener el aparato ese para sacar ahí ya me entendéis los entendidos la materia ya me entendéis no va con grupilla entonces yo no tengo los medios para sacar la cadena entonces uso unos productos que es esto este producto lo uso para limpiar que son limpia frenos pero esto lo limpia todo y lo dejamos bien y luego le pasó un paño lo dejó bien seco y bien limpio y a continuación esta vez ya he comprado la grasa en spray teflonado tal y como ya en su día ya hice aconsejado por mi amigo luis es un chico de aquí de españa de la zona de big y nada ya tengo también la junta preparada luego necesito los utensilios necesito un martillo y martillo porque se necesita un destornillador de golpe para poder aflojar y apuntar los torneos de la tapa y luego la junta que esta vez tengo muchas juntas porque es que cada vez tenía que hacer una entonces que hice le dejé esta a mi amigo miguel esta ya que es que como domina el tema del collage y esto de las tijeras vamos es un artista y le dio un papel de list de juntas y bueno ya me ha hecho aquí 7 8 pues para para tener esto es lo que ya tengo preparado el martillo y esto para fijar un poco los tornillos cuando vuelva a poner la tapa pues bueno espero que os haya gustado ahora vamos a proceder a sacar la tapa y a ver cuánta porquería hay y lo vamos a limpiar y con un poco de suerte que ese goteo que genera a veces la moto sea o haya sido por la grasa de la cadena lo primero que tenemos que hacer es sacar la palanca del cambio para poder sacarlo con la tapa sin ningún problema esto hay que sacar todo el tornillo ya que si no el eje lleva un rebajado que es por donde pasa el tornillo si aunque lo aflojes nunca se saldrá la palanca hay que sacar por completo el tornillo pues bueno ya a ver si se arregla un poco esto de la pandemia de la cuarentena o del cobre como lo queréis decir porque es que soy muy limitado en la movilidad me gustaría hacer otros vídeos pero qué pasa es que no puedo ir muy lejos y digamos la zona de aquí me queda una cosilla por ir pero es que lo estoy guardando ahí porque es que la verdad tengo unas ganas de coger la moto y poder ir a la provincia de al lado o al otra porque es que hay muchas cosas para poder pero de momento no puedo bueno veis al sacar el tornillo ya vamos a poder sacar la palanca tiene su vamos a ver no me traigo voy a buscar un poco este destornillador el cual me va a ayudar muy bien a poder sacar la palanca y ahora pues vamos a aflojar veis estos tornillos están apretados pero con esto así con este simple golpe los ya los vamos a dejar flojos vamos a guardar bien los tornillos y vamos a ver cómo se encuentra el interior lo vamos a limpiar bien todos estos productos que voy a usar y estoy usando os los voy a dejar en la casilla de descripción la mayoría de las cosas bueno todo esto de lo de hoy lo que es para limpiar y la grasa teflonada esto lo he comprado en Amazon por lo tanto os dejaré el enlace por si alguno le interesa pues ya sabes me queda uno bueno lo vamos a apartar de aquí y vamos a sacarla en la tapa bueno no sé si lo veis bien vamos a sacarla pues no sé os voy a acercar esto no sé si lo podéis ver mejor la verdad es que es sucio no se ve tampoco aceitoso entonces claro os hablaba de aquí puede ser que de este eje de la junta este es del retén pueda perder por ahí a la posibilidad o si no ya nos iríamos a lo que es el eje por la parte del cigüeñal pues nada voy a limpiar esto un poco bueno vamos a proceder a limpiar la cadena con el esto limpia que es una maravilla eso lo puedo asegurar me deja y quedaba bueno ya hemos limpiado la cadena la corona el piñón veis como podéis ver ahora vamos a proceder a poner digamos la grasa tefolonada a ver si lo puedo enfocar bien aquí no que lo taparé espero que lo podáis ver hay que mover bien a ver vamos 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 a ver Pues bueno, ya está. ¿Veis? Que queda una cosa blanca ahí. Ahora eso, en el momento que no se... que está frío, se endurece como si fuera una cera. En el momento que la moto empieza a dar ya algunas vueltas, la cadena se está... digamos, se convierte más... se pone más lubricado, más engrasado y además es que penetra muy bien. Y bueno, el color, pues claro, queda así blanco. Vamos a sacar el cartón, que había puesto el cartón. A ver si ahora sí lo vais a ver mejor. ¿Veis? Parece que esté untado ahí con nata, pero no, es grasa tefolonada de color blanco. ¿Veis? Y la cadena... Pues bueno, ahora vamos a proceder a colocar la tapa de nuevo. Bueno, estamos poniendo ya la tapa con su junta y aquí como veis, le pongo un poco de pegamento en esos pegamentos para que las cuercas, digamos, en este caso los tornillos, se queden un poco fijos. O sea, es como que pega un poco, para que no se afloje. Vamos, para que queden un poco pegados. Bueno, esto yo recomiendo está el fuerte, el súper fuerte y el mega fuerte. Pues oye, con el fuerte es más que suficiente, porque es que si no, si le ponéis otros más fuertes, es que, vamos, de no tener aquí una buena herramienta, os las vais a ver y os lo vais a desear para poder aflojarlo algún día, ¿eh? Os lo digo por experiencia pura y dura. O sea, yo hasta que no tuve mi destornillador de golpe, bueno, yo le llamo así, destornillador de golpe, yo no sé si es que en otro país, en otra parte, ¿cómo lo llamarán? Pero bueno, yo siempre lo he conocido así. A ver. Ya sabéis que las juntas y las tapas hay que ir presionando poco a poco, no apretar solamente un tornillo, sino hay que ir en cruz o como más o menos eso lo habéis oído muchas veces, hay que ir apretando para que se poco a poco, primero uno, luego el otro y así. hasta conseguir ya en el último momento pues apretar del todo fuerte. No coger y el primer tornillo ya lo apretó a tope. No, eso no. Tienes que ir tensando tornillo por tornillo, tuerca por tuerca y si lo podéis hacer ahora este, ahora este, luego este, así. A eso me refería en el tema en el tema de cruz o equis o como lo queráis ver. El pegamento no es instantáneo, instantáneo, o sea, es que nos da un tiempo para, hombre, nos vayáis a tomar un café, eso tampoco, pero vamos. ¿Veis? Bueno, seguimos. Me falta poner uno desde el centro, un poco de esto. A ver. Este es. Me falta. ¿Dónde está la cabecita? Aquí. Ya vamos perdiendo la cabeza, ¿eh? Bueno, en este caso era la cabeza del martillo del destornillador de golpe. Pero bueno, la hemos encontrado. Bueno, apretamos, apretamos, seguimos así, ahora este de aquí, y ahora ya vamos a proceder a hacerlo por golpe. Este, ahora este, ahora este, ahora este de aquí, y ahora este de aquí, ahora el de aquí, y... Y ya está.